2 números de r estamos aquí con el youtube clan como ya todo el mundo sabe el youtube clan como quien dice quienes llevan la comunicación del movimiento paralelo y como estamos la fuente del movimiento paralelo real youtube clan que ya casi casi llegando a los 60 mil suscriptores les voy a dejar el link de su canal para que ustedes se suscriban que los muchachos tienen como si porque si porque sabemos entonces no estamos riendo pero estamos en una situación complicada mismo y por eso los reunía a ellos para que ellos me den algún tipo de información ya que hay un vídeo de ellos colgando en las redes en youtube que tiene casi 200 mil visitas bueno ya tiene que estar llegando a los 200 mil visitas momento de grabar este vídeo donde ellos tienen información de qué ocurrió con roche barandulero qué información tú tienes de roche lo que tenemos actualmente tratamos de comunicarnos con carolina lo que es la hermana de roche ella nos comunicamos esta mañana porque esta noticia explotó fue en la mañana fue la madrugada del accidente pero esta mañana las redes sociales estaba abarrotada entonces no ve de la mañana exactamente nos comunicamos con la hermana de roche carolina pero qué pasa que ella se acababa también de levantar ella estaba llorando estaba en shock no lo podía creer después nosotros tratamos de seguir investigando nos enviaron una cuanta nota de voz de lo que es la madre de ricky el doble voz de roche rd donde ella decía que tampoco se sabía exactamente lo que era pero que ricky se encontraba mejor guardo calle el mono blanco y también roche rd como que estaba ahí como que pero luego de esto salió otra noticia que roche rd fue ingresado quirúrgicamente le van a hacer una operación a roche o sea que eso da a entender de que está un poco delicado lo que es la salud de roche rd también otro dato mi gente honguito guá no sé si ustedes lo conocen el asistente personal un menorcito que anda con roche que es el que se encarga de hacerle los vídeos la y la cosa roche ese está muy delicado de salud también tuvieron que trasladarlo a otro hospital infantil porque menor de edad el menor una pregunta una pregunta pero en el vehículo que ya andaban andaban cuando cinco al parecer andaba ricky el doble voz del mono coblanc guardo calle y el menor y roche el parecer era es no sé si el chofer era el mismo mono blanco o uno que le dicen bradlin pero hay que también que le maneja no se sabe entonces bueno mucha gente está diciendo que roche que se está muriendo pero independientemente de todo si le hicieron una intervención quirúrgica es porque quizá tiene algún tipo de lección algún tipo de salto alguna fractura en la piel no quien sabe dónde quizá tiene algún sí porque pero hay que ver si sí 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 la gravedad del asunto hay que ver qué tipo de gravedad es porque hay procedimientos quirúrgicos que se hace por la columna hay que ver qué tipo de golpe hay que ver mucha gente vieron las imágenes de él y no lo vieron sangrando y muchas veces mejor ver una persona sangrando porque tú puedes identificar tú puedes identificar dónde está el golpe con de la parte de su cuerpo que está sangrando pero cuando tú no ves sangre para los médicos es mucho más difícil identificar y ahí es que la cosa difícil o sea ahora mismo nadie sabe por qué fue que intervinieron quirúrgicamente a roche sabemos que fue por el accidente pero qué fue realmente o sea que sí sí que te entiendo músculo de músculo o hasta un órgano por lo que le pasó a él lo salvo esas bolsas de aire que ustedes me imagino que tú le vas a poner la fotografía cómo quedó el vehículo claro de roche rd devastado ese vehículo mi gente quedó totalmente destruido pero esta bolsa de aire fueron lo que realmente salvaron la vida de roche rd porque si no fuera por eso roche rd lamentablemente no queremos decir pero tú gracias a dios y a ese vehículo y quizás como dijo el chofer que el chofer con quien ellos tuvieron el impase en la carretera que dijo que casi casi iban a chocar de frente y se hubieran chocado de frente el chofer tuvo que doblar entonces según el chofer lo que está diciendo anda anda en las redes sociales el chofer dijo como que ellos venían doblando la curva ellos entraron a la derecha o sea se metieron en vía contraria según el chofer vuelvo y reitero ellos entraron en vía contraria entonces ahí fue que el chofer como que guió para no darle de frente porque según el chofer si le da de frente hubiera visto víctima y lamentablemente lamentablemente pero gracias a la maniobra del chofer y a la voluntad de dios por lo menos tenemos los muchachos ahí que están en una situación un tanto delicada pero por lo menos sabemos que van a salir bien de esto no y que vemos que el apoyo masivo está viendo todo el artista unido que eso es muy difícil veces solamente se ve en los tiempos de pelota así república dominicana con fulano que se ve todo el mundo unido mira lápiz consciente el alfa que supuestamente es que el adversario lo pone la gente vimos a kiko el crazy también que fue uno de los primeros que lo posteó en sus redes sociales y hemos visto que el napo se trasladó a santiago tiene que estar ya el napo junto con su equipo de trabajo personal de rochi y vemos el apoyo masivo de todos los artistas orando muchas personas por la salud de rochi rd que esperamos en dios que se recupere pero han sido muy pocos los artistas que no se han referido sino muy pocos muy poco lo que no se referido hay algunos que han querido buscar sonidos hay otros que han estado vi un artista por ahí que no vamos a mencionar que estuvo mal informando que se enteró una cosa simplemente por querer tener algún tipo de atención de parte del público por esas personas que ustedes lo ven por ahí mal informando que tienen que denunciar la publicación porque no se puede atentar en contra de la preocupación de una fanaticada y de una familia exacto no hay que un caso como este ya hay que obviar algún tipo de controversia que tenga tenido si a usted no le gusta la canción de rochi ya eso nada tiene que ver con eso estamos hablando de un ser humano de la salud de un ser humano claro que la gente la más bien el artista dice mucho yo me he topado con mucho comentario ojalá y se muera rochi que yo que no no eso no es así por eso mucha la gente a veces dice coño porque me pasan tantas cosas malas lo que pasa que usted ha deseado el mal al otro exacto cuando ustedes y cuando usted le desea el mal a una gente sea por redes sociales o no me controla o cara a cara la cosa se empeora ya viejo que tú opinas de esta situación no mi gente nada y solamente me gustaría desde aquí pedirle a todos que nos unamos a esta cadena de oración y que pidamos por por la por la por la salud y todo su equipo de trabajo que es una situación muy lamentable rochi rd quien quien es el artista del momento y que brinda alegría ahora mismo a lo que es la juventud dominicana vamos a orar por su pronta recuperación una mano todo en oración no importa de quien usted sea fanático o de quien no lo sea esto es un problema de salud que debemos todos unirnos para para que se sea pase rápido esta situación y ya podemos tener rochi de nuevo en exactamente en la calle yo sé que rochi un tipo que así como es desfajador así no se va a recuperar de esta así que ya ustedes saben mi gente suscríbanse a este canal urbano dr para que se mantengan al tanto de de toda la información que van a ir saliendo y nada haciendo también en nuestro canal también estamos filtrando informaciones sobre sobre este caso de primera mano formación de primera mano así que ya se viene que la yo yo me había viviendo esta experiencia y para su nombre por ahí ahí mismo tú lo ves cruzando el hombre no te ha pasado eso porque entonces hay un perro aquí mire y hay eso bien del perro que tú está viviendo donde se ver un carajito doblando una bicicleta y mismo dobla no pasa ahí porque tú es ese ese en vivo que no está teniendo en tu mente en tu vida ya pasó y no no tú estás viendo de los recuerdos y cualquier cosa que tú digas tú dices y yo me recuerdo que yo pase el celular pero mentira eso tú lo estás creando tú mismo ahora mismo es como los sueños cuando te das cuenta que un sueño es un sueño que te empieza a hacer tú empiezas a mordiar el sueño porque no te diste cuenta que un sueño y empiezas a mordiarlo eso mismo pasa como déjà vu cuando te das cuenta que un déjà vu te empiezas a decir y después pasa una tipa pero mentira ya tu cerebro lo vio y te dice como que pasa pero ya tú lo viste eso tú no sabes que nosotros no actuamos así como tú crees un ejemplo que vamos a ver esta mano pero antes de tomar esta mano te pasaron por el cerebro miles de opciones antes de tomar la mano mover un dedo exactamente tú no ves que a veces tu gran tanto por intento y cuando vienes los panentitos se hace de una vez porque el cerebro ya lo vio anticipó a que antes de la mienta si no hago así me saca un ojo pero tú no sabías que eso venía para ti pero el cerebro si lo sabe y eso lo que pasa con el ser humano el ser humano no vive en vivo como cree esta situación que estamos viviendo ahora tú quizás tú la tienes en el ahora pero lo que tú vas a hacer en este instante ya tú lo ha pensado irracionalmente tú sabes que el cerebro tiene una parte donde es la parte irracional donde tú haces la cosa sin pensar psicología con vainita exactamente